Saludamos a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Viviana Osorno, líder de comunicaciones del programa de Ingeniería Ambiental. Estaré con ustedes en Sintonicémonos con la Naturaleza cada segundo jueves del mes a las 2 de la tarde, en un programa para quienes deseen conectarse con la naturaleza de una manera más profunda, conociendo cómo aportar al cuidado del planeta y todo lo que hay en ella. Los espero. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Viviana Osorno, líder de comunicaciones del programa de Ingeniería Ambiental. Estaré con ustedes en Sintonicémonos con la Naturaleza cada segundo jueves del mes a las 2 de la tarde, en un programa para quienes desean conectarse con la naturaleza de una manera más profunda, conociendo cómo aportar al cuidado del planeta y todo lo que hay en ella. Por ello se mostrarán algunos avances y resultados de proyectos de investigación de Ingeniería Ambiental y también se darán consejos o instrucciones para los que quieren, como yo, contribuir a mejorar el medio ambiente. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Camilo González, quien nos hablará del tema de salud y ambiente. Un tema que aunque muchos de nosotros podemos predecir o tener alguna intuición al respecto, pues en realidad no está tan claro como parece, esa relación salud y ambiente, que es algo que a las personas en realidad poco se nos explica y que debería ser de interés común para todos los seres humanos. Así que para iniciar quisiera darle la bienvenida al doctor González y pues le damos la palabra para que se presente, nos cuente un poquito sobre su profesión, su trabajo como investigador y por supuesto para que después podamos profundizar en el tema de salud ambiental. Entonces, Camilo, adelante. Muchas gracias, Viviana, muy amables por la invitación. Primero que todo, quiero dejar un saludo muy especial para todos los radioescuchas en esta estación tan importante para la comunidad y para todos en Bogotá. Bueno, yo soy Camilo González, Camilo José González Martínez, mi nombre completo. Yo soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad del Bosque, muy orgullosamente egresado. El bosque es mi alma mater. Mi formación como ingeniero ambiental ha sido una formación, llamémoslo, asociada a lo que sucede con las comunidades y no solo comunidades del área urbana, las comunidades del área rural de la Colombia profunda. Esa relación me llevó a encontrar algo muy especial. Viviana, mira, uno a veces cree que las cosas que suceden, suceden solo en las ciudades, donde los medios de comunicación tienen plenitud, llamémoslo así, de cobertura. En nuestras regiones pasan cosas impresionantes, cosas muy bellas, como cosas también muy fuertes, y de alguna manera me empecé a vincular a ver cómo se desarrollaban ciertos fenómenos dentro de nuestras comunidades. Esto me llevó a continuar mis estudios postgraduales en términos de maestría, especialización y ahora digamos que algo que me permití soñar un día, porque no vale la pena decirlo tal vez desde ese punto de vista, es ser doctor en salud pública. Me hice doctor en salud pública pensando en cómo puedo yo aportar a las comunidades y viceversa, cómo nuestras comunidades, nuestra Colombia puede aportar hacia nosotros, hacia las ciudades, hacia nuestra parte, llamémosla filosófica, por pensar nuevamente, escenarios de salud humana, salud poblacional, relacionados con el medio ambiente y es algo que está muy ligado. Hacia allá he llevado mi investigación, actualmente me he enfocado en sustancias químicas peligrosas para el ser humano de presencia natural, por un lado, y por el otro lado, de sustancias tóxicas que han sido derivadas de contaminación o contaminantes que afectan la salud humana y poblacional. Actualmente me desempeño como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, de la Maestría en Salud Pública, también en la Facultad de Ingeniería en el programa, que es mi alma mater en Ingeniería Ambiental, y también en la Maestría en Epidemiología de la Universidad del Área Andina. Muchas gracias, Camilo. Pues me alegra mucho escuchar eso, ¿cierto? Escuchar que uno estudia y que se capacita con una intención de ayuda. Eso es súper importante, sobre todo para nuestro programa en bioética. Entonces, creo que como punto de inicio y así, para que todos nos enteremos, me gustaría preguntarte o que nos contaras un poquito de ese concepto de salud, ¿sí? Que a veces lo escuchamos por todas partes, por diferentes medios y damos por sentado como el concepto, pero quisiera que tú nos contaras para tener como un arranque aquí a todos los que nos están escuchando. Vale, no, sí, muchas gracias. Y esa pregunta es una pregunta que, mira, yo creo que desde la Organización Mundial de la Salud hasta nuestra abuela, tienen un concepto tan distinto de salud en términos de comprensión y de, llamémoslo así, de poder pensar nuestra salud. Si hiciéramos hoy un ejercicio, preguntarle qué es salud a cinco colombianos de diferentes regiones del país, un ejemplo, a una del Amazonas, alguien del Pacífico, biogeográfico, alguien del norte de Colombia, alguien del oriente y alguien de la ciudad, del interior, tendríamos cinco conceptos de salud completamente distintos, pero con muchos puntos en común. Entonces, imagino que cuando comienza el tema a debatirse, qué es salud a nivel mundial, la OMS nos dijo una cosa que es tan difícil de medir, que es un estado de completo bienestar físico, social y mental. Cuando yo pienso en eso, digo, ¿quién tiene realmente un estado completo bienestar físico, social, mental y en una estructura tan de difícil medición? Y lo más difícil, llamémoslo así, es que, ¿cómo hacemos para gestionarla? ¿Cómo hacemos para saber? Porque todos pensamos que salud es la ausencia de enfermedad. No estoy enfermo, entonces tengo salud. Pero entonces, veámoslo desde este punto de vista. Un sujeto, un ser humano que tiene miopía, como es mi caso, que tengo una miopía, no muy alta, pero tengo una cuestión, llamémoslo de visión, pero yo no me considero que esté, porque tengo miopía, que esté en un completo estado de bienestar. Y yo digo, sí, eso parece una cosa muy, muy, muy robusta, no sé, como muy difícil de medir. Yo no siento que tengo eso, o sea, para la OMS yo no tengo salud, yo no soy, pero yo me siento muy saludable, y me siento muy saludable porque puedo ponerme unas gafas. Entonces me pongo mis gafas y perfectamente yo me siento saludable, puedo ver bien, puedo conducir, puedo ver el número del Transmilenio, ¿sí? Yo tengo un nivel de ese ITPI y puedo parar el bus y como sea, puedo tener una vida buena, normal, y me siento muy saludable a pesar de que tengo una condición física. ¿Y eso qué quiere decir? Que salud es como, puedo yo adaptarme a unas condiciones. Yo me adapto a través de mis gafas, entonces yo ya puedo. Inclusive, mira Viviana, lo bonito que puede resultar. Le preguntaron a unas personas, a un grupo, estaban en un grupo focal, personas con diabetes, personas que tienen una limitación, llamémosla un reto muy grande, poder manejar enfermedades crónicas, y les preguntaron que cómo se sentían. El 90% se sentía muy saludable. Dijos, me siento muy saludable a pesar de tener una condición. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué pasaría si le preguntáramos, por ejemplo, a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios que aún tenemos? Es como preguntarle a la abuela, al abuelo. Ellos tienen un concepto que viene de una tradición, de una experiencia, y nuestras comunidades son pueblos originarios, pueblos que tienen un conocimiento muy grande y su concepto de salud se fundamenta en otras cosas mucho más prácticas, mucho más difíciles de medir, que inclusive el estado de completo bienestar. Pero es fundamental en el momento de pensar en salud, de pensar en bioética, de pensar en algo fantástico que es en el otro. Y ellos dicen cosas como, la salud depende mucho de la felicidad. Tú eres feliz, entonces uno puede que no tenga ciertas condiciones, pero la felicidad forma parte, ¿cierto?, de nuestra forma de ver, nuestra forma de asumir nuestra actitud respecto a la vida. Entonces mire que salud se empieza a convertir en una cuestión que es mucho más simple en términos de poderlo describir, pero a su vez también mucho más compleja, poder pensar en salud, felicidad, ¿cierto?, y no solo pensar en salud, ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces todas estas cosas son muy bonitas. He encontrado respuestas maravillosas. Entonces salud también es pensar en el otro, porque cuando yo puedo pensar que allá en la otra acera hay un sujeto, una persona, no importa, hombre, mujer, o no importa cuál sea su género, nos pueda decir algo como, mira, ya me siento mejor, o tengo una necesidad y yo poder, de alguna manera, apoyar, porque si ese sujeto no tiene salud, yo tampoco tengo salud. Y esto es una cosa fantástica porque pasamos de la salud individual, de pensar en el individuo, a pensar en los demás. O sea, vamos a salud pública. Más o menos hacia allá quisiera yo, Viviana, poder de alguna manera, poder decir, mira, ¿podemos tener salud? Sí, tú puedes tener salud física, tal vez, pero no si los demás no la tienen, ¿sí? Pensémoslo en enfermedades infecciosas. En fin, yo creo que este concepto de salud nos daría para extendernos demasiado, pero miren la simplicidad de poderlo pensar. Yo soy feliz por la actitud con la que yo asumo ciertos retos, pero también tengo salud cuando yo me adapto a estos desafíos. Sí, sí, te entiendo, Camilo, sabes que no lo había visto así, no sé, nuestros oyentes sí sea el mismo caso, pero es verdad, a veces uno ve personas con ciertas condiciones, pero ya han aprendido a manejarle de una manera que ellos ni siquiera sienten que tengan eso, una enfermedad, una discapacidad, que no se sientan saludables. Eso es bien interesante. Y pensar también lo último que tú decías, esa reflexión sobre pensar en el otro. Sí, definitivamente creo que no es una relación que uno hace mucho frente a la salud, a pesar de que las decisiones que uno toma tienen una repercusión en el otro, ¿cierto? En lo comunitario. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta, Camilo. Entonces, como el tema que nos traía hoy era salud y ambiente, y pues ya estamos involucrando lo comunitario, entonces, ¿cómo es esa relación entre la salud y el ambiente? Cuéntanos un poquito de eso. Gracias. Excelente pregunta. Pues llevo 17 años tratando de pensar una respuesta muy pragmática, llamémoslo simple, hablemoslo simple, ¿cómo responder a algo tan increíblemente complejo? Lo primero es que recuerden muy bien cuando, y siempre voy a asumir como, tengo un concepto básico, una filosofía de vida, volver a lo básico, pensémoslo desde la pregunta al abuelo. Siempre nos han dicho, tú eres lo que comes. Y esto es una cosa que me dice uno, pues claro, como empanaditas y me la paso comiendo empanaditas, pues seguramente les voy a tener unos gorditos y cosas como estas, y pues en eso estamos nosotros en nuestra cotidianidad. Pero ahora pensémoslo un poco más a fondo. Tú eres lo que comes porque lo que comes tiene unas sustancias químicas que son suficientes para tu nutrición. Si esas sustancias que forman parte de nuestros alimentos, porque es materia y la materia es energía y eso es química, si estas sustancias tienen adicional otras, como por ejemplo, mira, la voy a poner así, yo cojo una lechuga, voy a hacer una ensalada, entonces voy a comer verde como nos recomienda todo el mundo, pero esas lechugas fueron regadas con agua del río Bogotá. El agua del río Bogotá es agua que trae una gran cantidad de sustancias químicas derivadas de los procesos de residuos, o sea, vienen aguas contaminadas, y son contaminadas porque se excede con los límites que deben tener las sustancias químicas en el agua, y ahora la uso para regar lo que nos comemos. Y ni siquiera si fueran regadas con otro tipo de agua. A nuestra comida le colocamos un montón de sustancias químicas, y aquí es donde yo digo, porque hacemos cosas muy extrañas, Viviana, mira, o sea, cómo le ponemos sustancias que son venenos, porque tienen una categoría toxicológica tan alta que se consideran venenos, y le ponemos eso a los productos que nos vamos a comer. Hemos hecho un par de investigaciones con diferentes metales que no deberían estar en el agua, como es el cadmio, como es el plomo, como es el mercurio, y lo hemos probado en plomo, cadmio, mercurio, y hemos visto, por ejemplo, cómo lo que nosotros nos comemos tiene altas concentraciones de sustancias que no deben estar ahí. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el pescado, por qué estas hortalizas de hoja y cosas como estas traen esas cantidades tan altas de metales? Porque son la representación del medio ambiente, es lo que tenemos en el medio natural. Cuando el medio natural está bien, tiene una calidad ambiental, y vemos que el agua está limpia, el tema del aire es una cuestión que, mira, tú puedes escoger qué agua tomar, pero no podemos escoger, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos acá conectados en el programa, tiene cómo escoger qué aire respira, porque yo salgo en la 134, en la 72, o donde quiera, en la nacional, donde quiera que yo me encuentre en mis lugares de trabajo, y salgo y tengo que respirar el aire de Bogotá, que es un aire que la calidad del aire no es la mejor, tampoco es la peor a nivel mundial, pero pues estamos en unas condiciones como en un límite que nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente, y ahí ya tengo que hablar un poco técnico de lo que hacemos en la universidad, estudiando cuál es esa relación de los seres humanos con el aire, entonces si el aire no está bien, porque el medio ambiente no está bien, y yo respiro unas sustancias químicas a nivel particulado, que también tienen una estructura química, yo tengo dos casos, que me intoxique, que la sustancia química que tiene, me genere un efecto adverso en mi salud, porque es la relación negativa, o simplemente que funcione bien, que es la relación positiva, y aquí ya quiero también ahorita aclarar algo, y después viene la cuestión que es obstructiva, cómo se obstruyen mi sistema respiratorio, los bronquios, etcétera, pulmones, en fin, pero pues yo no voy a estar bien si el aire no está bien, y el aire es derivado del ambiente, entonces mi salud individual depende muchísimo, en gran parte, de que el medio ambiente me entregue las condiciones para que yo esté bien, y acá Viviana me gustaría aclarar un poquito, es cuando yo digo, ¿qué quiere decir que yo esté bien? Que yo no presente una enfermedad asociada a una exposición, y eso es lo que hacemos en epidemiología, y en salud pública, ver cómo las poblaciones están relacionadas, con estas sustancias y demás, que se llama salud ambiental, técnicamente es una rama de la salud pública, y ese es nuestro campo de investigación, en ingeniería ambiental, con nuestros estudiantes de ingeniería ambiental, y los profesores del programa, y eso es lo que hacemos también en la maestría en salud pública, en la maestría en epidemiología de área andina, y en la maestría en epidemiología de la Universidad del Bosque, porque trabajamos en un interés particular, y es pensar, poder estudiar, y saber cómo ese medio ambiente en el que nosotros habitamos, depende nuestra salud, pero quiero aclarar, y esto es a veces difícil de entender, para que mi organismo y toda mi salud, fisiológicamente hablando, funcione bien, necesita de muchos factores, y entre ellos, un medio ambiente sano, que tenga una calidad ambiental óptima, para el desarrollo de la vida. Muy bien, eso me encanta, eso de necesitamos un ambiente sano, para también conservar nuestra salud, creo que esos son temas muy bioéticos, que nosotros trabajamos desde acá, mira que pensando un poquito, en lo que decías al inicio del programa, en las diferentes perspectivas de salud, ¿cierto? Pues no es lo mismo, como tú decías, vivir en la ciudad, vivir en el campo, vivir en diferentes rincones del país, esa percepción que tenemos de salud, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarte, de lo que tú tienes conocimiento, y lo que nos contaste, que le has preguntado a diferentes formas, a diferentes personas, ¿cuáles son esas otras formas de ver la salud? ¿Puede cambiar entre comunidades y culturas? Algo nos contaste, pero me gustaría que profundizáramos más en ese tema, como en que nos cuentes, si el concepto salud puede variar entre personas. Sí, claro, no, mira, cada uno es un universo, y cada uno siempre contará desde su experiencia, y todas las experiencias suman, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la experiencia es medida de otras maneras, pero yo conozco personas maravillosas, que me han hecho entender, me han hecho dar, o sea, me asombran muchísimo, cuando utilizan algunos, ya te voy a poner un ejemplo, palabras como, el medio ambiente es la vida, no, y cuando se pierde la vida, cuando se pierde el medio ambiente se pierde la vida, eso me lo dijo un minero de subsistencia, en el río Quinamayó, en el departamento del Cauca, en Santander de Quilichao, y esa es una forma hermosa, porque es un minero de subsistencia, y después, desde su experiencia, entonces le pregunté, entonces, ¿qué es la minería? y me respondió, la que hacemos aquí, es un mal necesario, esto que nos dice, que tal vez nosotros no entendemos muchos de los fenómenos que estudiamos, porque no le preguntamos a las personas, que están involucradas, por lo menos, cuál es su percepción, y de aquí la importancia, de tener otros componentes investigativos complementarios, y tal vez fundamentales, que es la experiencia cualitativa, la percepción de las personas, y a través de la etnobotánica, es una de las ramas que a mí más me gusta de estudio, siempre he sido muy curioso, tanto de la geología, como de la botánica, y haciendo una investigación etnobotánica, sobre la hoja de tabaco, me fui para el departamento de Amazonas, y tuve la oportunidad de compartir, aproximadamente un mes y medio, con comunidades del trapecio amazónico, entre ellos la comunidad Mainano, conocí a un mayor, que se llama, Selimo Negedeca, y me dijo algo, muy especial, ha publicado un libro, un libro de editorial javeriana, y me dijo algo, muy particular, que yo tal vez, creo que es una de las definiciones de salud, o por lo menos, una de las recomendaciones de salud, más relevantes que tenemos, porque a la larga nosotros lo sabemos, y la filosofía occidental, y la medicina occidental nos dice, mira, te duele la cabeza, tómate una pastica, y uno se come la pastica, ¿cierto?, independiente cual sea, y te quita el dolor de cabeza, te pasa, pero ellos dicen, si te duele la cabeza, es por algo, tómate la pasta, y complementémoslo, con la medicina tradicional, y etnobotánica, entonces la etnobotánica, antes voy a mostrar, etnobotánica, ¿qué es? La etnobotánica, es como las culturas, utilizan las diferentes plantas, y en este caso, me interesa, sobre la hoja de tabaco, cómo lo utilizan, cuáles son, esto cultural asociado, a la hoja de tabaco, y aquí aparece algo fantástico, y él, dentro de su filosofía, su pensamiento, habla de ciencia indígena, porque acá hay unas cuestiones importantes, que hay que rescatar, y me dice mi abuelo, mi bisabuelo, y todas mis generaciones, han transmitido esto, por mucho tiempo, y estamos hablando, de que ellos son, comunidades de pueblos originarios, se llaman hombres de centro, ellos son una comunidad, de hombres de centro, y decía algo así, mira, para poder pensar, en salud, primero, hay que pensar, en la palabra, perdón, en el buen pensamiento, o sea, que tú tengas un buen pensamiento, la palabra correcta, porque el buen pensamiento, te lleva a la palabra correcta, de la palabra correcta, tú vas a la correcta acción, y eso, te va a llevar, a un buen vivir, para qué, para poder tener, armonía, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, y por ende, con el ser que nos creó, así lo dicen los Mayla, entonces, cuando yo empiezo a ver esto, eso me parecía conocido, me parecía conocido, porque, múltiples filosofías, corrientes, teológicas, no sé, todas esas cosas, me dicen siempre lo mismo, buenas palabras, buenos actos, buenos pensamientos, y cuando voy, le pregunto, por ejemplo, a un mayor de otras comunidades, de otros escenarios, en Colombia, prácticamente, tenemos una filosofía en común, que son cosas que, ver que nos diferencia, es mucho más fácil, ver que tenemos en común, nos pone a pensar, oiga, venga, eso también me lo dijo mi abuela, eso es lo que me decían mis padres, eso es lo que nos decían, en generación tras generación, a la larga, nosotros sabemos que es salud, y cómo practicar la salud, y cómo ver la salud, y nuestros pueblos originarios, tienen una idea, y nuestros abuelos, tenían una idea, y tienen puntos en común, que son muy valiosos, entonces, aquí es donde dice uno, tal vez no estemos hablando, de cosas distintas, hablamos de cosas similares, lo que pasa, es que nosotros, es mucho más fácil, mirar hacia afuera, que mirar hacia adentro, hacia nuestra propia cultura, para tener este tipo de conceptos, o formas de pensar, respecto a la salud. Sí, mira que, por ejemplo, la WWF, cuando estábamos en medio de la pandemia, hablaba de que la salud era una sola, y mostrando un poco, esa relación, en que si destruimos la naturaleza, pues nosotros mismos, al final terminamos afectados, o sea, se afecta la salud, planetaria, y esto, pues obviamente, nos va a afectar a la salud humana, entonces, volviendo al tema, de relación salud de ambiente, sí, como ya que nos está escuchando, mucha gente, pues quisiera, que nos contaran, cómo cada uno de nosotros, puede aportar, a mejorar, esa salud, cierto, la salud pública, la ciudad cotidiana, qué podemos hacer, cada uno de nosotros, digamos, si no somos tan expertos, en el área, si de pronto, no somos tan técnicos, pero sí, desde nuestra cotidianidad, cómo podemos mejorar, o aportar, para las, mejorar, pues la salud, de la naturaleza, del planeta, y de cada uno de nosotros, por supuesto, entonces, lo que nos quieras contar. Y, gracias, gracias, Viviana, mira, o sea, claro, primero que todo, uno tiene que decir, pues entonces, es como si fuera, los científicos, somos los que tenemos que estar a cargo, de una cuestión de esas, y resulta que no, nosotros hacemos investigaciones, estudios, y presentamos nuestros resultados, y son utilizados, para que alguien tome decisiones, y cosas como esas, pero la responsabilidad, es de cada uno de nosotros, es más, ni siquiera una, yo lo llamo una responsabilidad, porque cuando yo pienso, en salud física, en salud humana, de forma individual, pues uno dice, bueno, tengo que cuidar mi salud, y hay unas recomendaciones, y una de las primeras, no fumar, y tener unos buenos hábitos, y todas estas cosas, pero, ¿cómo hacemos para pensar, en una salud poblacional? O sea, ¿cómo se trata como esto, que es mucho más que una sumatoria? Pues si ninguno está enfermo, entonces, poblacionalmente, tenemos salud, podemos expresar algo, que se llamaría, o pensaríamos como una salud pública, pensando en esa colectividad, y realmente, mira que, una de las cosas, que se han dejado de hacer, en las ciudades, y esa es una recomendación, miren, voy a ser muy directo, ¿quieren mejorar tu salud? Haga un paseo de olla, lleven una cosa, y váyanse a un pueblo, pasémonos una vuelta, y esto antes era muy común verlo, ¿sí? Lo que pasa es que ahora a nuestros jóvenes, pues esto no les gusta mucho, y se ha perdido este tipo de escenarios, y eso, ¿qué tiene que ver con salud? Pues mira, cuando uno sale de la ciudad, y va a un lugar donde el aire es mucho mejor, el simple hecho de que tú tengas contacto con aire distinto, que venga de tener contacto con la naturaleza, la experiencia, de estar rodeado de la naturaleza, eso empieza a cambiar tu forma de vivir el mundo, tu forma de entender qué es lo que pasa en la naturaleza, porque nosotros tenemos, deberíamos pensar en cómo mejorar nuestra empatía con otros seres humanos, mira, empatía, es imposible hablar de salud si no hablamos de amor, de empatía, de buen pensamiento, de alimentar, de buenas cosas, que vengan de la parte ambiental, entonces mira que a la larga, si yo no tengo empatía con otro ser humano, si yo no logro tener empatía con los animales y las plantas, claro, los animales y las plantas también se enferman, mira, eso que tú comentas del modelo de One Health, el modelo de una sola salud, a la larga nos pone en una discusión interesante, es porque las plantas también se enferman, los animales también se enferman, y comemos animales y comemos plantas, así sea es vegetariano, porque dependemos de otros seres vivos para poder sobrevivir, subsistir, lograr satisfacción a nuestras necesidades básicas, como alimento, aire, agua, porque no podemos vivir sin aire, sin agua y sin alimento, entonces cuando uno piensa de esa manera, ¿qué podemos hacer? ser un poco más empático, poder ir a la naturaleza, salir de la ciudad, poder recorrer, poder volver a tener contacto con la naturaleza, es fundamental, porque la naturaleza nos enseña muchas cosas, y no solo nos entrega un bienestar, de respirar un buen aire, también nos puede llevar a ese buen pensamiento, y a la larga un buen pensamiento se traduce en una buena palabra, y una buena palabra se traduce a una buena acción, entonces cuando miramos todo este tipo de acciones, de cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente, yo puedo reciclar en casa, y reciclar en casa, hacer mi separación, o hacer reutilización de lo que pueda y demás, son cosas muy valiosas, veámoslo de este punto de vista, una botella de agua vale 3.500 pesos en cualquier lugar, que no, disculpenme, no quiero que se me pueda salir una marca, y no me interese, entonces 3.500 pesos, y que está pagando uno realmente, una botella, entonces por qué no usar esa botella durante toda una semana, y le damos un alargue, al uso de, a la vida útil de un producto, en vez de estar generando más residuos, que puede ser reciclado, como puede que no sea reciclado, pensemos siempre en que no pueda ser reciclado, entonces cuando yo utilizo, reutilizo una botella, o tengo una botella, la cual yo puedo seguir usando, porque le puedo hacer una higiene, y le puedo lavar y demás, pues a la larga yo que estoy haciendo, evitando que ese plástico, llegue, a un lugar donde no debería llegar, pensemos en que el mejor escenario, es que llegue al relleno sanitario, que pronto va a colapsar, yo creo que en unos años, ya esta cuestión, no vamos a tener en donde llevar, pero bueno, era otro asunto, y ese plástico llegue, a un sitio, que va a afectar la naturaleza, para llegar al agua, y en el agua, ahora tenemos microplásticos, y esto nos va a afectar, tarde o temprano, en la salud humana, entonces cuando yo hago cosas, tan chiquitas, como separar, entre que vengan y recojan, y tener esa cuestión, de reciclaje, que yo pueda salir, a tener contacto, con la naturaleza, a poder respirar, otro tipo de aire, hablar con una persona, hablar con las personas, mira, yo creo que una de las cosas, que más le gusta a la gente, que no conoce Colombia, llega acá y dice que la gente habla, la gente me pregunta, me pregunta, ¿cómo estás? y se quedan esperando una respuesta, y estas cosas son fantásticas, porque todo está relacionado, con mi relación con el ambiente, esa armonía con la naturaleza, es una armonía, que se traduce, posteriormente, en salud. Bueno, entonces quería agradecerle a Camilo, yo me he atrevido a sacar, como unas conclusiones, de lo que hemos venido conversando, entonces decíamos, al principio estábamos tratando, de definir el concepto de salud, entonces decíamos, o Camilo nos contaba, que depende de la comprensión, y de la forma de pensar, de las personas, hay un concepto, que viene de la OMS, que habla de un estado completo, de bienestar físico, social y mental, pero, que realmente la salud, depende de cómo nos sintamos, más allá de nuestras condiciones físicas, es como yo me adapto, a otras condiciones, y, no necesariamente, que yo esté en un estado, de completo bienestar, me dice que no estoy saludable, yo me puedo adaptar, a las circunstancias, y sentirme, con buena salud, también se podría decir, que la salud, depende mucho de la felicidad, fue algo que nos dijo Camilo, la salud depende de la felicidad, y también, de cómo tratamos al otro, entonces, bueno, continuando con las conclusiones, sacamos una relación, entre salud y ambiente, entonces Camilo, nos da el ejemplo, de la alimentación, de esto que decimos, de que somos lo que comemos, y pues sí, tiene mucho que ver, Camilo nos contaba, depende de cómo tratamos, a lo que comemos, es esa salud, que nosotros al final, vamos a tener, qué sustancias, le llegan a los alimentos, sí, a través del agua, sustancias que a veces, son tóxicas, y que llegan a las plantas, a los animales, que nosotros comemos, pero también nos hacía la claridad, que eso frente al agua, que uno puede escoger, qué agua se toma y qué no, pero con el aire, no funciona igual, la calidad del aire, es más complejo, porque no elegimos, qué aire respiramos, y por eso es tan importante, las actividades, que se hacen, en el ambiente, bueno, también hablábamos, que la salud individual, depende entonces, de lo que el ambiente, nos entregue, y las condiciones, para que yo me encuentre bien, Camilo nos decía, que si se pierde la salud del ambiente, se pierde la vida, entonces, también decíamos al final, como que la responsabilidad, de la salud, es de todos, cierto, Camilo nos contaba, que no solo a través, de nuestros hábitos, sino está el tema, de la salud pública, pensando en la colectividad, que hay algo, que se ha dejado de hacer, y hablábamos del tema, de los paseos de olla, sí, que es ir a reencontrarnos, con la naturaleza, y que estábamos comentando, con Camilo, más adelante, que mucha gente, joven, no tiene un recuerdo, de ese tradicional, paseo de olla, del que nosotros, tal vez si fuimos, que es ir a, un pueblo cercano, donde haya una quebrada, un río, ir a hacer un sancocho, bueno, que eso nos permite, el concepto, el concepto, es justamente, ese, 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 ese punto, de encuentro, con la naturaleza, ese paseito familiar, que nosotros hacíamos, y que era tan interesante, que ya, ni siquiera la juventud, conoce, exacto, y pues, hablábamos de eso, así como, pues el paseo, ya puede ser cualquier otra salida, que nos permita, reconectarnos, con la naturaleza, que eso se trata, también un poco, este programa, cierto, que ojalá, no fuera solo, traslado, sino poder salir, a una caminata, ir a cualquier salida, que nos permite, encontrarnos con la naturaleza, es súper importante, porque es lo que, refuerza esto, que Camilo, también nos decía, de esa empatía, esa percepción, que tenemos, frente a la naturaleza, y atrás, y a otros seres vivientes, que como también, lo dijo Camilo, pues, son de los que, nosotros dependemos, y todos, estamos conectados, y pues eso, es lo que nos hace pensar, en el uso, que le damos a las cosas, como por ejemplo, el caso, que nos decías, de la botella, que tanto uso extensivo, le puedo dar yo, una botella plástica, porque eso tiene, unas consecuencias, en el ambiente, entonces, eso así como, recogiendo varias ideas, que nos decía Camilo, y ahora sí, entonces, todo es la palabra, para que complementes, para que, le digas a nuestros oyentes, algún mensaje, que tú consideres, clave dejar, en este programa. Bueno, muchas gracias, Viviana, primero que todo, pues, darles las gracias, por permitirme estar, con ustedes, entendiendo que, estamos en una, en una estación, radial, maravillosa, me siento en mi casa, y para mí, esto es una, gran oportunidad, de poder compartir, y darle las gracias, al departamento de bioética, porque son un referente, para todos nosotros, en estos estudios, que tienen que ver, con la vida, con la vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, como para, para, para concluir, sí, la salud, la salud es una cuestión, que va muchísimo más allá, de solo lo humano, el concepto de, de salud, tiene que estar tan ligado, a la parte ambiental, que nosotros, no nos damos cuenta, porque funciona bien, cuando estén, cuando tenemos salud, es muy poca, las personas, miren, yo creo que, tal vez nadie, cuando se siente muy bien, pide una cita médica, para ir a decirle al médico, que se siente muy bien, y que ha estado muy bien, es decir, porque tal vez, no estamos acostumbrados, cuando todo está bien, pues no vemos la necesidad, todo está bien, ¿por qué esperar, hasta que de pronto, algo esté mal? Sí, y hablamos del concepto, de, de esa medicina preventiva, de, de prevenir la enfermedad, y cuáles son las posibilidades, que tenemos para eso, pues son muchas, son muchas, mira, la parte ambiental, es una cosa, tan, tan, tan bonita, tan, tan, tan al alcance, de todos, así vivamos en las ciudades, porque mira, al lado de Bogotá, tenemos sitios increíbles, hay un sitio que a mí me encanta, y yo lo llamo, el lugar más hermoso, del planeta tierra, y todo el mundo me dices, ¿por qué no conoces, todo el planeta tierra? No, claro, no conozco nada, del planeta tierra realmente, pero hasta el momento, no encuentro un mejor lugar, y es, muy cerca de Bogotá, que es el Páramo de Chingaza, entra uno muy cerca, pues por Huasca, o entra uno por la calera, hay alojamientos, zonas de camping, es un lugar muy bonito, al cual hay que pedir unos permisos, y pues se requiere, es un parque nacional natural, y es de donde viene el agua, para 10 millones de habitantes, es que yo os digo, mira, no, y dependemos tanto de la naturaleza, que hoy, por hoy, Bogotá se abastece, de agua, del Páramo de Chingaza, y que es el Páramo, un lugar donde el agua, es líquida, es dulce, y está disponible, y nunca nos hemos quedado sin agua, porque no hay agua, como en otras ciudades del mundo, hay agua disponible, las 24 horas al día, hay agua disponible, los 365 días al año, y son, es un agua, de excelente calidad, porque no ir a conocer, de donde viene el agua, porque tú le preguntas a un niño, como de donde viene el agua, y te dice del grifo, de la canilla, en Antioquia, o viene de la llave, viene de la llave, y resulta que el agua, no viene de la llave, el agua viene, ni siquiera viene el agua, toca traerla del Páramo de Chingaza, procesarla, porque se potabiliza, y es distribuido, y ahí se llega a la canilla, o al grifo, o a la llave, a la llave del agua, entonces, cuánto hay atrás de las cosas, que nosotros necesitamos entender, y la única manera de entenderlo es, y que mejor que sea vivencial, mira, el agua viene de acá, de esas plantas, que se llaman frailejones, y como es frailejones, fíjense, el agua llega al musgo, y el musgo se vuelve el agua líquida, fundamental para nuestra vida, un agua buena, nos permite estar bien, un agua de mala calidad, con sustancias químicas, con microorganismos, con materia orgánica, pues no me va a sentar bien, me enfermo, me da gastroenteritis, me da unas enfermedades, entonces, mira cómo es esa relación, de la calidad del páramo, de la calidad del agua, que yo tomo, de la calidad del páramo, mira, entonces, y es muy cerca, y hay otros lugares muy cercanos, municipios aledaños, lugares, mi invitación es esa, vayamos a conocer, vayamos a tener un contacto, con responsabilidad, hay que tener cuidado, no hacer fogatas, recoger nuestros residuos, nuestra basurita, y devolverla en la maletica, y contactar a las personas especialistas, en el tema, porque el ecoturismo, el turismo ya, tiene esto muy bien marcado, Viviana, y esto es muy bonito, uno en Bogotá, quiere ir a hacer algo, uno ya encuentra lugar, de personas, empresas, entidades, especializadas, en el tema, esa es mi invitación, si queremos pensar en salud, vayamos a la naturaleza, queremos pensar en salud, respiremos aire limpio, aire libre, si yo quiero pensar en salud, vayamos a una laguna, visitémosla, pero con respeto, pero con respeto, esa es mi invitación, muchísimas gracias, por la invitación, Viviana, a la estación de bioética, nuevamente, me siento privilegiado, de estar con ustedes, y bueno, hay que, para pensar en salud, tenemos que pensar en nuestro medio ambiente, y sobre todo, en nuestra actitud, respecto a estos retos y desafíos, que tenemos, muchas gracias por la invitación, Viviana. Gracias Camilo, mira, que bonita forma de cerrar, invitando a nuestros oyentes, a sintonizarse con la naturaleza, en el páramo, que mejor ejemplo, que el páramo de Chingaza, verdad, es hermoso, entonces, te damos las gracias, por participar, gracias a la estación bioética, y pues, invitamos a todos nuestros oyentes, a que nos sigan escuchando, cada segundo jueves, del mes, a las dos de la tarde, no sé, si tenemos tiempo, Camilo, a dónde te podemos contactar, si queremos seguir ampliando, este tema. Muchas gracias, yo estoy, en la Universidad del Bosque, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, mi correo electrónico, también, cjgonzalezm, arroba, un bosque punto edu, punto ceo, y estoy, estoy disponible, realmente, para mí, estos espacios son maravillosos, de poder tener un intercambio, y bueno, quedo a su entera disposición, y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias a ti, Camilo, bueno, entonces, que nos vemos, el próximo jueves, muchas gracias por escucharnos. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, mi nombre es Viviana Osorno, líder de comunicaciones del programa de Ingeniería Ambiental, estaré con ustedes en Sintonicémonos con la Naturaleza, cada segundo jueves del mes, a las 2 de la tarde, en un programa para quienes deseen conectarse con la naturaleza, de una manera más profunda, conociendo cómo aportar al cuidado del planeta, y todo lo que hay en ella, los espero. ¡Gracias!